Nada como una gran tarde leyendo, ¿verdad, Sofía? Oye, arrójame un malvavisco, ¿sí, Lana? De acuerdo, pero solo uno. ¡Prepárate! ¡Wow! ¡Buena atrapada! Eso merece un pequeño extra. ¡Bien hecho! Tengo un último delicioso malvavisco para ti. Parece que Sofía fue víctima de la mejor broma entre amigas. A veces es duro estudiar junto a una persona que está perdiendo el tiempo. ¿Te importa, Lana? ¡Quiero concentrarme! ¡Wow! ¡El Instagram de este chico es muy divertido! Mi paciencia se está agotando. ¿Recuerdas cuando tu hermana te jugó esa horrible broma? Tal vez llegó la hora de cobrársela. ¡Oh, sí! ¡Mi hermana va a caer! La cocina es un gran lugar para buscar materiales para una broma. Y sé exactamente qué hacer. Solo toma un trozo de papel y cinta para pegarlo en la mesa de esta manera. Pega ambos lados de la cinta hacia abajo antes de levantarlos de la mesa aún pegados a la hoja de papel. Busca un bote de basura con pedal y pega la hoja debajo de la tapa de esta manera. Ahora vierte un poco de harina sobre el pedazo de papel. ¡Debería funcionar! Cierra la tapa para que no se derrame. Ella no vio nada de eso, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¡Hora de otro paquete! Bueno, solo pretende que estudiabas todo el tiempo. ¡Sí! ¡Va directo a la basura! ¡Y ¡boom! ¿Qué es todo esto? ¿Fui bombardeada con harina? ¡Ja, ja! ¡Yo no lo hice! ¡Ah, vaya! Ojalá hubiera dormido un par de horas más. Pero desafortunadamente la vida no es justa, ¿verdad? Tengo tanto sueño que apenas puedo sostener esto. Espero que esta pasta dental me despierte un poco. Porque no hay mejor forma de empezar el día que con una boca limpia y un aliento fresco. Tal vez algún día me vuelvo una persona madrugadora. Parece que Lana tampoco es muy madrugadora. ¡Y el horror de los horrores! ¡Amy usó el cepillo de dientes de Lana de nuevo! Esa chica debe comprarse anteojos. Esto pasa con demasiada frecuencia. Por suerte, Lana sabe que la mejor forma de enseñarle una lección a su amiga es con una broma. Y vaya que Lana tiene algo en la manga. ¿Eso es colorante de comida? Espero que a Amy le guste el azul. Y por seguridad, pondré estas cosas en ambos cepillos. Porque nunca se sabe cuál escogerá. Parece que mi trabajo aquí está hecho. Bueno, hoy fue un buen día. Pero al fin es hora de acostarme. Mejor cepillo mis dientes primero. No quiero tener caries. Esto no sabe a mentas. ¡Lana! ¡Ven aquí ahora! Por fin la comida está aquí. Ahora, a guardarla. ¡Mi artículo favorito! Es mejor mantener a Lily lejos. Pero primero, algo salado. ¡Rayos! No debí saltarme el desayuno. Debo comer algo. ¡No es cierto! ¡Tenemos helado! ¡Sofía y sus notas pasivo-agresivas! ¡Nunca me detuvo antes! ¡Delicia dulce! ¡Aquí voy! ¡Rayos! ¡Es bueno! Realmente comes mucho, Lily. Pero siendo un helado tan bueno, ¡es difícil parar! ¡Oh, oh! ¡Lo terminé todo! ¿Cómo puedo ocultar esto? ¿Ojuela este papa? ¡Estas podrían funcionar! Con suerte, Sofía no se dará cuenta. Esto debería darle peso. Especialmente con agua. Tienes la textura cremosa perfecta. Se parece más a un helado, ¿verdad? Y falta usar colorante. Una licuadora eléctrica ayudará. Y así como así, terminaste. ¡Ah! Y una cosa más. ¡Perfecto! Es como si nunca hubiera pasado. Mejor me voy de aquí. Sí, es hora de helado. Y Lily siguió las instrucciones. ¿No se supone que esto es dulce? No sabe nada a arándanos. ¡Lily! ¡Sí! ¡Wow! ¿Me trajiste a McDonald's? ¡Eres la mejor! Tomamos, ¿de acuerdo? Nada como una ensalada fresca para alegrar una tarde. ¡Oye! Algo anda mal con mi cuchillo de plástico. ¿Por qué no corta el pollo? Estúpido plástico. Lana, estos cuchillos son los peores. Creo que tendré que tomar mi pollo y comerlo como un bárbaro. Ay, ella es una bebé. Si quieres un cuchillo afilado, te daré uno. O fingiré que está afilado. Oye, Amy, ¿esto es demasiado afilado para ti? ¡No! Lana, ¿has cortado tu mano? ¿Qué pasa contigo? Deja de llorar, Amy. Solo estaba bromeando. Estoy bien, ¿ves? Oh, mira, Lana. Amy se preocupa por ti. Otro día, otra hora en clase de arte. Pero que tus manos estén ocupadas no significa que no puedas llevarte una o dos golosinas a tu boca. El problema con los caramelos es que, mientras más compartes, menos tienes para ti. Lana está tan concentrada que no se da cuenta de que Sofía devora todo. ¡Sí, se ve muy bien! ¡Oigan! ¿Quién se llevó mis golosinas? ¡Sofía! ¿Cómo pudiste comer tan rápido? Eso es todo. No se saldrá con la suya. Miren y aprendan, amigos. Toma una bola de plastilina y pellizca una pequeña parte. Frótala en tus manos para alisar los bordes. Ahora, apóyala en la mesa. Usa un poco de pintura para dibujar una S. Se ve familiar, ¿no crees? Haz otros de diferentes colores y tendrás todo un paquete de caramelos falsos. Eso le enseñará a no meterse con mis golosinas. ¡Sí, consiguió más! No se dará cuenta si tomo algunos, ¿cierto? ¿Pero qué está pasando? Son los caramelos más horribles que haya probado. Creo que Sofía aprendió una lección importante. Ya son más de las cinco. ¿Dónde rayos está ella? Amy, debías estar aquí hace 20 minutos. Bueno, Amy no está sudando. Y las bebidas llegaron a tiempo. Una de las mejores partes de almorzar con tu mejor amiga es ponerte al día con todo. Bueno, eso es siempre y cuando tu amiga te preste atención. ¿Primero llegas tarde y ahora te maquillas en la mesa? ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! ¿Esa es Sarah Johnson? ¡No puedo creerlo! Ya vuelvo, ¿de acuerdo? Bueno, vas a comer sola, Lana. Bien, Amy quería dejar la mesa. Le mostraré por qué nunca debe dejar sus cosas sin vigilancia. Esta salsa tabasco le dará a tus labios un bonito color rojo. Le darás más sabor a la vida de Amy, Lana. ¡Ah, esto va a ser muy gracioso! Bien, actúa normal. ¡Ya viene la mesa! Lo siento, tenía que saludar. No veía a Sarah desde primaria. Solo un retoque más antes de empezar a comer. ¡Oh, por qué me hormiguean los labios! ¡Wow, mis labios están ardiendo! Eso ocurre cuando les pones tabasco, Amy. Tal vez la próxima vez vengas maquillada. Bueno, al menos tienes unos labios naturales, Amy. El hormigueo se irá pronto. Por la mañana conviene ser rápido o no usarás el baño. Lo siento, tuve que depilar mis cejas. ¡Oh, solo mira el desastre que dejó! ¿Por qué no fui hija única? Pero entonces no tendrías a nadie para hacerle bromas, ¿verdad? Para esta, solo requieres un poco de harina. ¡Que empiecen los juegos! Llévala al baño y viértela sobre una toalla blanca para que no pueda verlo. Solo espársela allí. Aplana un poco para que se mezcle con la toalla. ¡Se ve muy bien, Lana! Procura doblar la toalla para no revelar nada. Espero que a Lily le guste la harina, porque es lo que va a recibir. Este fue el día más largo de mi vida. Solo quiero quitarme todo el maquillaje y relajarme. Comenzaremos con los labios. Y terminaré con un poco de agua en la cara. ¡Lana! 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 ¡Gracias!